Jacobo tiene una enfermedad que se llama síndrome de Jacobsen, 11Q, en la pérdida total o parcial del cromosoma 11, el brazo largo en este caso. En el embarazo yo sé que me di cuenta que, por ejemplo, la forma de su cabecita era diferente, yo la veía así como muy ovalada, yo pregunté, me dijeron que era normal, que no todas las cabezas son iguales y que él la tenía diferente y que ya está. Y ya fue cuando nació que se dieron cuenta nada más que nacer que tenía algo, no se sabía el qué, y a partir de que nació, pues, estaban haciendo pruebas, pruebas y pruebas, hasta con lo que tenían. Cuando llegaron con la enfermedad, pues ya había de tener un añito, cosa así, y fue, pues imagina todo lo que es el proceso, horrible, muy duro. Aquests nanos, todo lo que sea una pérdida de material genético, material comosòmic, comporta sempre discapacitat intel·lectual y malformacions. Pot ser des de llevo a moderada, depèn una mica del tamaño del fragment afectat. Él tiene, por ejemplo, atraso motor, atraso psicomotor, tuvo una cardiopatía cuando nació, después también tiene problemas de sangrado de nariz, tuvo también, pues también se tuvieron que operar de los testículos, porque luego cuando nació no los tenía, también lo tuvieron que operar del estómago, también tiene problemas en los intestinos, a él se le cerró la boquita del estómago. Les famílies d'infants amb malalties poc freqüents denuncien una vegada més que assisteixen una sèrie de prestacions sanitàries com la fisioterapia, logopèdia o rehabilitació que no cobres la seguretat social. Ajudas, terapias... Difícil, y hasta los tres años sí que estuvo yendo al centro base a fisio y a estimulación precoz, pero luego una vez dejado ya los tres años ya tienes que ir un poco por tu cuenta. Él está yendo ahora, por ejemplo, de momento solo va a la logopeda. Sí que es verdad que necesitaría muchísimas más cosas, claro, pero la cosa tampoco da como para... podría hacer un montón de terapias. Ahora estamos pendientes también de ir a un fisioterapeuta, porque a veces se pone muy rígido. En Jacobo va a l'escola ordinària. Els experts s'asseguren que és més beneficiós per als infants malalts, ajustant el temari, això sí, a les seves necessitats, però també és beneficiós per als altres companys, ja que sensibilitza la resta d'alumnes. Está a l'aula, l'aula UECO, que és l'aula d'educació especial del centre, i nosaltres tenim diferents tipus d'activitats, que és al llarg del dia. Tenim activitats que són pròpies de l'aula, que són rutines per donar estabilitat i seguretat als infants que estan allà de dins, i després tenim altres activitats que són d'integració. S'acostuma a el que veuen, llavors és una normalitat per a ells. Avui, 28 de febrer, se celebra el Dia Internacional de les Malalties Rares. Per aquest motiu, familiars de persones afectades amb aquestes malalties, ompleixen les xarxes socials amb fotografies, aixecant la mà per donar visibilitat a la síndrome. És una iniciativa per a donar a conèixerles la enfermedad, per a que es investigue, per a fer-la visible i que la gent conozca el que és la enfermedad, que si se quieren meter en la pagina, que està tota la informació ahí, i que estem aquí, que queremos també investigació, i que la necessitem, perquè no sabem el dia de mañà, com va a ser el dia de mañà d'ellos. Hola. Muy bien. Hola. 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 Hola.